Por fin apareces pequeña basura Llegas exactamente un minuto tarde Lo cual para mi es suficiente para darte una paliza Pero que casualidad de que me siento tan bondadosa hoy Que ni siquiera me dan ganas de hacer eso Y además te como que para decirte algo Y mira, te lo voy a decir sin rodeos ¿Sabes tú por qué siempre te hago bully? No, se nota que no usas esas dos neuronas que tienes Bueno, pues resulta que te han mirado Bueno, tómalo como tú quieras Puede ser un insulto, un halago, equis Y bueno, desde que me enteré por ahí Que un pajarito me dijo que tú eras bisexual Pues resulta que no he parado de pensar en eso Y he tenido muchas fantasías contigo En mi cama Así que bueno, esto podría ser algo perjudicial para mi No te estoy diciendo que me gustas imbécil O bueno, lo que quieras De todas maneras Igual te vi saliendo con esa chica o ese chico En la verdad ni siquiera sé qué es Y tampoco me importa Solamente quiero que tengas esto en cuenta Debido a que si no haces lo que yo te digo Puedo transformar tu vida en un infierno Ay, por eso es que me amas tanto, ¿no es así? Mira ¿Qué tal si hacemos algo? Tú vienes a mi casa esta noche ¿Por qué te quedas petrificado? O petrificada La verdad Que si yo era hetero Pues sí Sigo siendo hetero, ¿no? Que si lo hago contigo ya no Ay, mira De todas formas me vale con quien lo haga, ¿entiendes? No me interesa De todas formas solo es un juego Y sí Puede ser que sea la mayoría hetero Pero ¿Quién sabe? Últimamente he estado dudando bastante de mi sexualidad Pero De todas maneras ¿Quién me va a regañar? ¿Tú? Mi madre Por favor O sea Solamente Sígueme el juego Y tú y tu trasero estarán a salvo Si no Prepárate Para Una de las mayores torturas De la escuela que hayas sufrido Que si no aceptas ¿Qué? Si no aceptas Deberías saber lo que te espera Pero Tampoco es que te voy a obligar Como una psicópata No, no, no Conmigo por delante La educación, obviamente Y bueno También Casualmente Tengo Las fotos ¿Te acuerdas? Que hiciste el amor Con Esta chico Chica Bueno Uno de mis Colegas Es Amante De esa Tipo Tipa No sé De verdad Ni qué es Y bueno Resulta que Puso a grabar una cámara escondida en su habitación Debido a que pensó que la engañaba Y Ups Sorpresa Con quien Con quien Te montaba los cuernos De videíto a todos los grupos De Ya sabes Chisme Cotillados En este colegio El grupo relajo Ya sabes Todo el mundo se enterará Y ya sabes Que los chismes Corren como la pólvora Por ahora Solo lo sabe un pequeño grupo Pero ¿Qué dirán Cuando Toda la gente Te vea Ya sabes Haciéndolo con Esa persona Ay Y acuérdate Puede ser que A lo mejor Tu integridad No te importe mucho Pero si de verdad Quieres a Esa persona Con la que lo haces Pues No dejarás que mande el video Ya que Tanto Su integridad Como la tuya Se hundirán hasta el suelo Ay ¿Tú qué crees? ¿Que vivo a venir desarmada? No Querida Querida Yo siempre vengo Preparada Para todo Ay Qué bonita la vida Cuando todo sale En regla ¿No lo crees? La verdad Me encanta bastante Ay Aunque Mañana tengo examen Y eso me da una rabia Son como tres temas Pero bueno ¿Qué se le puede hacer a la vida? No lo crees Solo de pensarlo Ya me da dolor de cabeza Ay Pero volviendo al tema ¿Qué dices? ¿Lo pensarás? ¿O Prefieres que todo el mundo Vea el video? Ay Ay No tienes que contestar En tu cara lo veo Ay Bueno De todas maneras Por si acaso Ya estoy agregando Todos los grupos Que lo podrán ver Si no aceptas Que si solo será una vez No lo sé Tal vez me guste Como lo haces Y quiera más O tal vez Ni siquiera me guste Y solamente te trate Como un trapo viejo Todo depende El momento La situación Nunca has escuchado Ese de que A veces Dependiendo del lugar Y las cosas Suceden cosas Que ni siquiera esperabas No lo sé Ay Y dime ¿Qué tal Vas tú Con tu vida? Ay No Mentira Que no engaño Solamente estoy haciendo tiempo Estoy aburrida Y me dije ¿Por qué No venir a fastidiar A esta pequeña persona? Y así Estamos aquí ahora Tú y yo Ay Está bien Está bien ¿Cómo que Después borrar el video? Mira ¿Sabes Que Aparte de que Lo tengo yo Lo tiene mi Compa O sea Así yo lo borré Igual va a quedar En existencia de la tierra Y no le voy a decir Que lo borré O sea Si tuvieras poder Sobre mí Tal vez Pero La dudo mucho Así que Supongo que Solamente Cuestión De que Aceptes ¿Sabes? Soy un poco impaciente La verdad No tengo mucha paciencia Así que Te voy a dar Cinco segundos Para que me digas ¿Sí? ¿O no? Uno Dos Tres Cuatro Sabía que entrarías En razón ¿Sabes? Fue un poco Fastidioso Tener que amenazarte Pero bueno Servible Secreto No se ha descubierto Aunque Una prostituta Una prostituta Por cierto Otro polímero La gran ciudad ¿Idiota? ¿Qué? Un movimiento En falso Y vas a desear Que te trague La tierra ¿Qué? ¿Por qué siempre Te molesto? Ay Dios mío De verdad No piensas ¿No? Eres el inteligente De la clase Pero para otras cosas Eres un idiota O un idiota Lo que sea Pues Te lo dije Antes Antes Cuando te conocí Te admiraba Pero Después de que me enteré Lo que me enteré Que ya sabes Pues solamente O sea Mi objetivo Siempre fue alcanzarte Y obviamente En cosas de estudio No Eso no es Tanto Para mí ¿Sabes? Y bueno Después De que Te alcancé Ya no se sentía Tan satisfactorio Te rebasé Más de la mitad De Literalmente El doble Así que Después No sé Por alguna razón Empecé a tener Fantasías contigo Es bastante Que es básicamente Un nido De ratas Ah ¿No te ha parecido También sospechoso Que No sé Claro Entre vecinos No se roban Pero El líder de ahí Ya no te haya acosado más Bueno Bueno le di la orden Si no Si no No quieres imaginar Lo que te espera No te va No te ha pare Woods No te nero